Antes que nada les quiero comentar que estoy subiendo contenido suculento a mi otro canal Cybersung, encontrarán el link en la esquina superior derecha o en la caja de descripción, sería genial para mí si le dan amor a ese canal y se suscriben pues hay mayor variedad y le pongo el mismo corazón y empeño que a este. De antemano muchas gracias amigos y amigas. Para nadie es un secreto el hecho de que Cómo Entrenar a tu Dragón se volvió con el pasar de los años una franquicia muy grande y que de hecho dejó atónito al propio Dreamworks. Ahora llegaron a mis oídos rumores que involucran múltiples intenciones para sacar una nueva película de Cómo Entrenar a tu Dragón y esta es la parte buena, la parte mala es un poco más compleja. En este vídeo les explicaré cómo está la situación con la franquicia de Cómo Entrenar a tu Dragón y Dreamworks en general para con esto tener un panorama claro de el futuro con sus respectivas variantes. Así que sin más demora comencemos. En primer lugar todos los asiduos a este canal conocen mi fuente principal de información y por qué estamos a la vanguardia de todas estas noticias. Tengo grandes amigos en la casa principal de Dreamworks con los que tuve la fortuna de formarme académicamente. Ellos me mantienen informado de algunos movimientos y me guían en los artes originales de los dragones, su historia, cómo son los distintos proyectos, cómo van los distintos proyectos, etc, etc, etc. Entonces, para nadie es un secreto que Comcast, una de las compañías más grandes de televisión por cable en Estados Unidos, es el dueño también de Estudio Universal, los que a su vez hicieron la compra de Dreamworks. La intención principal de esta gente de Comcast es hacer algún freno a Disney, quien está promocionando su servicio de Disney+, hicieron la compra de Marvel Studios y que adicionalmente tienen el control de 20th Century Fox, nada más y nada menos que la f***ing 20th Century Fox, los que los hace acreores de un sinnúmero de derechos cinematográficos, series, etc, etc, etc. Comcast invirtió en Dreamworks y, para hacer el cuento corto, están estudiando las posibilidades de sacar adelante una cuarta película de cómo entrenar a tu dragón. Pero el panorama es algo complejo puesto que Dinder Blois ha comentado en innumerables oportunidades que él realizó el cierre de esta franquicia y culminó la trilogía como lo tenía previsto. Lamentablemente, esto no es tan sencillo, puesto que Comcast y Universal quieren sacarle provecho a esos más o menos 3.800 millones de dólares en inversión que realizaron. No creo que desde un principio estén dispuestos a soltar esa cantidad monumental de dinero para simplemente dejarlos ahí estacionados. Eso no es nada rentable. Ellos están interesados en mover esa maquinaria de historias y películas que a mi parecer estaba bastante dormida en la casa principal de Dreamworks, es decir, con el gobierno anterior. Lo que nos deja con el siguiente panorama, el cual están estudiando. Por un lado, estaría la opción de continuar la historia, lo que sería lo más lógico pues agregarían nuevos personajes al canon, abrirían una nueva etapa de aventuras con los matices de los protagonistas anteriores. En este caso, los protagonistas actuales serían los hermanos que nos presentaron al final del mundo oculto, los hijos de Astrid e Hippo. Lamentablemente esta dirección es un avance y a la vez un retroceso, porque con el mundo oculto vimos a un Hippo ya de adulto, lo que inevitablemente crea la expectativa de crecimiento y evolución dentro de la franquicia. Sin mencionar el hecho de que Tootless, Chimuelo, Desdentado, como le quieran llamar, también evolucionó. Entonces si las caras principales de estas franquicias evolucionaron, crecieron, como ahora nos van a presentar a sus hijos, que básicamente van a de nuevo a recorrer todo este camino de entrenamiento, o encontrarán nuevos dragones con los cuales pasarán de nuevo este camino de entrenamiento. Siempre veremos alguna especie de reinicio. Ahora bien, Hippo de grande, Tootless o Chimuelo de grande, se adapta a ese público adulto joven que creció con la franquicia de cómo entrenar a tu dragón, la cual no es tan vieja pero tampoco tan joven. La franquicia tiene aproximadamente 13 años de antigüedad, lo que algunos verían como poco si la comparan con, no sé, la franquicia de Batman. Pero yo creo que 13 años es muchísimo. 13 años fue el tiempo que le tomó a Marvel Studios para hacer lo que es hoy en día, y a pesar de que contaban con la anuencia de Disney, el camino no fue nada fácil. Entonces está la posibilidad de reiniciar la franquicia y de alguna u otra forma excluir a ese público que ya han ganado durante todos estos años, porque seamos sinceros, hay personas que ya tienen una cierta mayoría de edad y no están tan interesados en ver series o películas ya tan dirigidas a los niños, ya crecieron con esta franquicia, quieren ver mucho más, quieren ver un poco más de seriedad, quieren ver una animación y unas situaciones que tengan un nivel de fuerza, no sólo en su historia, sino en la forma en la que los protagonistas resuelven estos distintos problemas. Por supuesto, esa es la primera opción. La segunda opción sería continuar con la historia, en este caso con Hippo y Astrid y los personajes cotidianos. Esta decisión es la más segura por así decirlo, mantienen al público actual, el cual es bastante numeroso, pueden hacer historias que se adapten a todo público y no hay un reinicio donde hacen a un lado a los protagonistas actuales, porque los protagonistas actuales seguirían al frente de la franquicia. Estamos hablando de Astrid, Hippo, su equipo, Tootless y en este caso agregarían al Furia Luminosa. El problema es que cómo entrenar a tu dragón está fuertemente enlazado a Dean de Blois, quien en principio no estaría en estos proyectos, podría colaborar pero no como director. Esto es un problema grande porque la historia y los guiones que elijan para desarrollar tal vez sean patéticos y esta franquicia es lo que es hoy en día por la fuerza de sus guiones y la carga emocional que traen consigo. Entonces, el futuro creativo de esta franquicia es un tanto difícil. La gente de Comcast apuesta por más películas y más contenido, pero tienen en su camino algunos obstáculos importantes que deben superar. Ahora bien, ¿cuál es mi conclusión? Esta franquicia seguirá adelante, con o sin Dean de Blois. No quiero que esto se escuche mal, pero creo que es lo correcto. Pienso que Dean de Blois debe colaborar estrechamente con los nuevos proyectos, pero el hecho de que no esté en la dirección creativa no significa que el resto de las películas o proyectos vayan a ser obligatoriamente malos. Quién sabe, tal vez sean aún mejores. Yo, en la posición de Comcast y Universal, no me iría ni por la opción tradicional de sacar a Hippo y Astrid y los demás de la historia, ni tampoco haría un reinicio de la franquicia con sus hijos o con los nietos o los hijos de los hijos, etc. Yo haría ambas cosas. Sacaría una serie de varias temporadas donde los protagonistas sean los hijos de Astrid e Hippo, y esta serie se enlaza con una cuarta película donde pueden coexistir todas estas historias de los hijos, de los padres, etc, etc, etc. Señores de Dreamworks, Comcast y Universal, ustedes no están luchando contra cualquiera. Es de Disney de quien estamos hablando. Ellos tienen la fórmula para tocar un tenedor de plástico que tiraron en la basura y convertirlo en oro. Y no lo estoy diciendo de forma literal. Lo hicieron. Entonces, vamos con todo. Saquen nuevos dragones. Hasta ahora esta franquicia no ha expandido otros horizontes que una simple zona en el mapa. Dean de Blois es un director magistral y admiro muchísimo su trabajo, pero un director no debería ser el freno para el crecimiento o progreso de una franquicia. Es verdad que deben cuidar el hecho de cómo hacen esta franquicia o cómo la evolucionan, pero el director debe estar de la mano con la evolución. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen que sea bueno hacer una película con Hippo y Astrid como han sido todos estos años? ¿O piensan que es bueno que le entreguen la batuta del protagonismo a los nuevos personajes, que en este caso serían sus hijos? Dejaré una encuesta para saber cuál es la opinión de su preferencia y adicionalmente, si desean colocarme en la bandeja de comentarios, sus opiniones serán bien recibidas. Este rumor estaba dando vueltas desde hace ya más o menos dos semanas, pero no quería decir nada sin antes tener cierta certeza de lo que estaba sucediendo. Hay muchos otros detalles, pero créanme, no son tan relevantes. De igual forma, estén atentos con el contenido del canal porque espero y estoy seguro que veremos nuevo material de esta franquicia. Si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Y siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video.